seguimos en café y te nos vamos ahora de viaje porque siempre nos acompaña nuestra amiga rebeca parra y ella siempre nos lleva a algún lado suele ser algún lado asiático que es donde le gusta a ella pero hoy creo que vamos a algún lado de indochina muy buenas tardes rebeca bienvenida hola buenas tardes a qué lugar me vas a transportar hoy a través de tus vivencias de tus fotos cuéntame pues vamos a ir a un sitio de indochina y lo que quería quería poner el cartel de la película precisamente de indochina sí como como inicio porque esta película fue la que me hizo a mí querer ir a conocer esta zona no porque yo me acuerdo cuando vi estas imágenes de esos islotes ahí como en mitad de la nada y decía madre mía eso que será entonces indochina es era camboya laos y vietnam del norte y del sur es lo que se denominaba antes indochina y donde vamos a ir nosotros es a vietnam nos vamos hasta vietnam y eso nos recuerda mucho el tema de los campos de arroz por ejemplo no o no sí buf eso está plagado plagado sí sí que pero bueno mira es como vamos a tener imágenes luego más adelante de lo de los campos de arroz y tal si quieres te comento un poquito vamos a situarnos un poco para ver la situación de vietnam como era para entender cómo son ahora no entonces mira hemos traído un mapa para que veamos es así bastante alargado el país como vemos está todo bañado por el mar de la china entonces lo ideal es cuando vas a vietnam bueno como veis hace frontera con camboya con laos con china al norte y cuando vas a vietnam lo ideal es por ejemplo volar al sur como hice yo a ho chi minh e ir subiendo hasta el hasta el norte y terminando en la bahía de jalón que eso es lo que yo realmente quería conocer no que era lo en mi destino soñado entonces bueno así ya vemos un poquito las ciudades más importantes están todas marcadas ahí y si volvemos un momento pues te puedo contar un poquito de la situación de vietnam como era porque a ver ya por el siglo 10 así se independizaron de la china y lo que sucedió con vietnam fue que en el siglo 19 fue toda toda indochina camboya laos y vietnam fue colonizada por los franceses entonces qué pasa que tienen mucha influencia europea porque estuvieron muchos años de colonización con lo cual cuando vemos las ciudades vemos que no es la típica ciudad pues yo que sé cómo pasa en china no que lo ves todo muy muy asiático sino que hay bastante mezcla y por otro lado han sufrido una guerra muy importante porque cuando se independizaron de los franceses en 1954 entraron en una guerra interna para ver bueno como que qué tipo de gobierno iban a tener entonces estaban los nacionalistas por un lado y los comunistas por otro qué pasa que a los comunistas les apoyaban china y la urs y a los nacionalistas entró eeuu apoyarlos no entonces estuvieron 25 años de guerra desde el 55 hasta el 75 fue una guerra que impactó mundialmente muchísimo porque era de las primeras guerras televisadas o sea y además muy devastadora muy devastadora o sea se calcula que entre cuatro y seis millones de muertos hubo entonces bueno esto generó un impacto brutal en el país si pensamos por ejemplo nosotros que hemos tenido una guerra de tres años hace ya bueno en el 39 a cabo y la guerra civil y todavía sigue coleando a día de hoy pues nos podemos imaginar una guerra de 25 años que terminó en el 75 no por lo tanto ahora mismo en qué situación se encuentra el país ese ahora es una república democrática pero bueno el cuando ganaron ganaron los comunistas estaban liderados por ho chi min aunque bueno él murió antes de terminar la guerra y bueno es un poco comunista aunque sea república democrática que sea república dominica democrática el comunismo es la base todavía así sigue se sigue estando entonces ya estamos un poquito en ambiente no un país que ha sufrido mucho de guerra y que tiene un espíritu nacionalista muy importante entonces eso te sorprende cuando has viajado bastante por asia te sorprende porque los asiáticos los los ves a todos como muy sonrientes muy atentos hacia el extranjero sí y en vietnam aunque también lo son pero se nota ese peso de la guerra de no sé hacia el extranjero un poquito eso se nota se nota vale entonces bueno si empezamos a viajar cuando llegas por ejemplo como fue mi caso a ho chi min pues es ho chi min es la antigua saigon lo que antes se llamaba saigon ahora se llama ho chi min en honor al al presidente no te encuentras una ciudad pues lo que te decía antes medio moderna con tintes europeos pero también con sus pagodas y sus historias o sea está como muy mezclada si estamos viendo si vemos si vemos más imágenes tenemos no ves como por ejemplo aquí es una catedral en mitad de la ciudad no es claro que no es asiático para ver es la típica imagen asiática que te que te imaginas no entonces bueno si pasamos más más imágenes podemos ver esto es lo que más te impacta cuando llegas lo mismo motocicleta sí 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 lo mismo que nos pasa en otros países asiáticos cuando llegas a una pero cada uno para un lado o sea es horrible es horrible eso es una locura cruzar la calle allí o sea es deporte de riesgo ya te lo digo tienes que hacerte un seguro de vida impresionante entonces lo que más te impacta pero esto pasa en casi todas las ciudades asiáticas o sea el caos el ruido ya lo hemos visto en la india mucha contaminación también van todos claro con esto entonces bueno lo ideal es salirse de las ciudades grandes como siempre digo pero bueno está bien conocerlas otra cosa que te encuentras es el monzón si viajas sobre todo en época de verano que es cuando tenemos las vacaciones te vas a encontrar con que sales con un día maravilloso y de repente sabes a todo el mundo que está preparado con chubasqueros y tal los primeros días no lo entiendes pero cuando te caen cubos de agua como si estuvieran tirando yo que sé una bañera entera encima tuya dices tu madre mía esto es el apocalipsis no eso es todos los días y todo eso pasa en nuestra época de verano si en becuán de verano pues nos encontramos eso no que tienes que ir preparado para que en media hora te caigan cubos de agua eso es lo que te encuentras en las ciudades de las afueras claro entonces cuando empiezas a viajar sales de ho chi min y empiezas pues por ejemplo a ir hacia el norte como como fue nuestro caso pues te encuentras estos paisajes típicos no de arrozales los típicos pueblitos con gente que eso es lo que realmente a mí me gusta no estar en contacto pues eso más con la naturaleza con gente más algo más local de allí esto es hacia natrán que es una zona muy turística tiene un montón de zonas así como con cataratas y muy verde si es precioso de para bañarte allí luego están varias islas hay una en la zona de natrán otra en la bahía de jalón que se llaman las islas de los monos que están llenas de monos allí es ideal para hacer submarinismo por ejemplo hay una hay una bueno una diversidad a la lina me imagino que también corales espectacular y luego pues por supuesto sí que nos encontramos las típicas edificaciones como ésta que son las ponagar towers que se llaman y que están en natrán que eso también lo vemos no pero es lo que te digo que nos choca debido a la colonización francesa que hubo pues que hay mucho impacto y está muy mezclado esta es la típica imagen de toda la costa playa así nos encontramos toda la costa toda la costa toda la costa es una pasada es todo playas paradisíacas claro tú puedes encontrar de todo tipo puedes estar en hotelitos normales y puedes estar en resorts de lujo de mega lujo claro claro no fue mi caso yo iba a lo normal tú ibas con tu mochila yo iba de mochilera entonces lo ideal es ir viajando en tren y vas durmiendo los trenes por la noche mira esto es en la zona de natrán es muy famoso los baños de barro entonces esos son son todo bañeros así grandes comunitarias y luego sales de ahí te haces unos masajes espectacular con barro sí con barro y te hacen luego el típico masaje aparte no que es muy típico en asia lo de los masajes esto es lo que a ti te gustó esto es lo que yo iba buscando que para mí donde es esto es la bahía de jalón arriba en el norte si en el en el norte de vietnam y aquí lo que hicimos fue montamos en un barco de esos tipo antiguo y son de madera sí sí son barcos de madera es una pasada o sea es como vivir un sueño yo para mí estaba viviendo la película de verdad con esas esas imágenes es aquí hay dos mil y pico islas en esta bahía hay ciudades flotantes entonces pues tú vas ahí paras y hay pues comer en un restaurantito o tu tiendita no sé es otro mundo porque claro estás dos tres días en un barco de estos y vas parando y vas haciendo diferentes actividades lógicamente rebeca estos barcos son turísticos y los otros son los barcos de de los habitantes de vivir sí sí claro claro la imagen anterior eran como las pequeñas ciudades y estos son los barcos en los que en los que viajas que luego es una pasada porque por la noche se queda se queda solamente iluminado pues con la luz de las estrellas y de los y de los barquitos y es bueno es como de ensueño luego también haces actividades como montar en kayak por todas las bueno entre entre los islotes puedes ir a cuevas que hay un montón de cuevas que traje también alguna foto esta es la típica foto de de vietnam que se llaman los los gallos peleándose que es como la típica imagen claro porque también las peleas de gallos existen si allí hay peleas de gallos por eso a esto lo llaman los gallos peleándose sí pero vamos ya te digo que esto es una pasada para el con para estar en contacto con la naturaleza eso es una cueva iluminada estos son cuevas sí que entra nada entra la luz y hacen estos efectos hacen estos efectos así y bueno por aquí te puedes meter caminando puedes ir con el kayak o sea es espectacular esto también ese esto es esto era en la zona de natrán el buda el buda este lo típico lo que te digo porque allí la religión es budista allí son budistas pero está muy mezclado como hemos visto antes la la catedral no entonces bueno hay más mezcla que en otros países asiáticos es lo que lo que te quiero comentar luego pues aquí por ejemplo siempre van a lo mejor pues vendedores ambulantes en los barquitos es como no sé es como muy diferente luego otra actividad que des en vietnam esto es surcar el delta del mecón el río mecón que sale que viene desde china y pasa por seis países desemboca en el mar de la china pues una actividad que haces es eso montarte en esos barquitos y bajar por el río y bajar por el río y luego ya lo normal es que ya se termine el viaje en hanoi esto es hanoi como vemos estos son estos son unos lagos que tiene bueno que es muy famoso que es como la el centro neurálgico no como vemos en la siguiente foto aquí esto es una imagen muy típica de hanoi está esa torrecita este parque a mí me recuerda mucho como los parques en china está todo el mundo haciendo tai chi y deporte sí 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 es tiene los parques tienen una vida que realmente eso sí que tendríamos que cogerlo de ellos sabes que allí le hacen mucha mucha vida al aire libre aquí lo hacemos pero en las terracitas de los bares aquí lo hacemos más rollo cervecita sí sí ahí tenemos que coger esto pasa el tren luego ves estas imágenes son muy típicas porque los trenes pasan a esta distancia de la gente de la calle sí 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 entonces bueno hanoi tiene tiene mucho encanto la verdad porque se ve es una ciudad como muy vieja a ver a mí me gusta él a la gente que le guste lo moderno pues que se tendrá que ir a tokio a mí a mí me gusta estas ciudades viejas con encanto por ejemplo esto es esto es hanoi también pero vamos que lo puse para que sigamos viendo eso el bullicio aquí vemos cómo van cada uno va por una o la moto el coche este no hay una dirección ni otra que va eso es libre albedrío ciudad sin ley en cuanto a conducción ahí cada uno pone su normal entonces mira no ves por ejemplo lo que te decía las edificaciones pues aquí se ve más el típico no sé es más estilo europeo más pero no están muy cuidadas las edificaciones no está está todo es muy devastado por la guerra no sí 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 claro claro a ver es que está ahí al lado ya es que está ahí al lado no bueno en el 75 ya han pasado sin cuarenta y pico años pero que no han tenido todavía tiempo para recuperarse hay que recuperar todas esas edificaciones claro y luego esto por ejemplo es muy típico el mercadillo nocturno que que bueno es con todo comida ropa pero allí hacen o sea es la vida va en torno a estos mercadillos sabes en todas las ciudades hay mercadillos nocturnos que no solamente sales a tomarte algo sino que bueno el clima en vietnam el clima es a ver es caluroso como como te comentaba bueno imagino si muy húmedo pero sobre todo lo que te decía que allí están expuestos al monzón entonces meses durante no sé si son cuatro o cinco meses del año pero que es que es exagerado estás con un sol radiante y de repente es caerte cántaros de agua pero vamos es muy caluroso yo recuerdo pasar mucho calor esta es la pagoda del perfume también en los alrededores de hanoi en fin quiero decirte que hay un montón de edificaciones así y luego lo que sí que hay mucho son museos de la guerra yo no he ido a ninguno allí hay muchas cosas de la guerra yo no hay yo no he ido a nada de la guerra a mí tampoco me interesaría no yo prefiero el contacto con la naturaleza con la gente y pero vamos y luego por supuesto este es el mausoleo de ho chi minh ho chi minh que está presente en todo el país porque claro como fue el cabecilla de la revolución en vietnam cuando llegó el final de la guerra era el cabecilla si bueno él no llegó al final no porque murió en el 69 y la guerra terminó en 75 pero vamos que ho chi minh está presente igual que mao tsetún en china está su imagen por todos los lados la ciudad imperial que está un poco ambientada o bueno como se dice que compió un poquito a la ciudad prohibida de china de china sí entonces rebeca y esto muy típico también de allí ir a ver las marionetas acuáticas que esto bueno pues es allí como en los arrozales están todos llenos de agua pues esto venía de ahí de cuando entretenían a los niños en los arrozales con con toda el agua no entonces bueno hacen esto es un espectáculo precioso la verdad que dije no de verdad diferentes y al que estamos acostumbrados y es muy típico de allí y bueno nada que esto son todo imágenes así en plan ya de edificaciones edificaciones que está muy mezclada lo que decías todo lo oriental con lo europeo por la colonización francesa durante tantos años claro sí rebeca no tenemos más tiempo contigo siempre se nos agota el tiempo y quisiéramos estar horas y horas de hecho un día vamos a hacer un especial rebeca porque vamos da para mucho gracias por acompañarnos como siempre un placer y nos vemos en una semanita dos semanitas cuando tú quieras cuando queráis siempre que la llamo y está preparada con sus viajes gracias por acompañarnos nada gracias a vosotros hacemos una pausa y enseguida volvemos con otros asuntos en café y te